en la historia de vida de la tierra las formas más antiguas de vida que conocemos son fósiles que son estructuras formadas por bacterias estos fósiles tienen una forma de capas que forman una roca a esto lo conocemos como estromatolito y los fósiles más antiguos han sido adaptados hasta en 3.900 millones de años yo soy luisa falcón soy investigadora del instituto de ecología de la unam soy ecóloga bacteriana trabajo la diversidad de microorganismos en diferentes ecosistemas en la historia de la vida de nuestro planeta sabemos por el registro fósil y por estudiar los metabolismos que existen en el planeta que la primera mitad de la historia de vida de nuestro planeta digamos 2.500 millones de años eran puramente microbianos las formas más antiguas de vida en el planeta no son individuos son comunidades los estromatolitos son importantes porque por un lado nos ayudan a entender cómo ha sido el origen y evolución de la vida entonces es lógico pensar que cuando busquemos vida en otros planetas sería seguramente microbiana eso nos ha llevado a diseñar en los rovers que van por ejemplo que ahorita están en marte qué tipo de sensores van a tener estos robots para detectar qué tipos de moléculas y dependiendo de la química del planeta la química atmosférica y el tipo de moléculas que encontremos podemos calcular si hay formas de vida y podemos entonces predecir qué tipo de microorganismos habría bacalar es un pueblo maya desde hace más de 3.000 años y la gente ha crecido en contacto con la laguna es el ecosistema de agua dulce en el mundo actual que alberga al arrecife hecho por bacterias el arrecife de estromatolitos más grande en el mundo moderno y ahora estamos estudiando un sub ecosistema del sistema hidrológico de bacalar que se llama el cenote azul cenote azul tiene una fuente de agua hacia el norte de la península y hasta ahorita permanece no contaminado la verdad es que el cenote azul es como una joya es completamente diferente los peces del cenote azul los moluscos los estromatolitos son diferentes a todos los otros ecosistemas se ha mantenido aislado en el tiempo y eso no sólo ha conservado a los estromatolitos sino que también ha conservado a todo el ecosistema del cenote gracias a las exploraciones que estamos haciendo con sindac al bajar tan profundo a 40 metros la pared del arrecife de estromatolitos y estar a todo alrededor del cenote azul estimamos que quizás éste sea el arrecife más grande formado por bacterias en el mundo actual fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de trabajar junto y colaborar con la doctora falcón y fue un absoluto placer este apoyar en los estudios de los macrobriolitos y estromatolitos en el cenote azul en bacalar soy sam michem soy el director de sindac y nuestra misión es de facilitar el estudio científico de del acuífero de quintana roo utilizando todos los recursos que tenemos y toda la experimentación que tenemos durante los últimos 30 años buceando en los cenotes y ríos subterráneos de esta región bucear en el cenote azul requiere un nivel de entrenamiento y experimentación mucho más avanzado que cualquier buzo de aguas abiertas en el equipo de sindac entre los cuatro buzos principales tenemos más de 20.000 buceos en el entorno de los cenotes y ríos subterráneos bajo el agua hicimos varias tareas primero tomando vídeo este fotografía fotogrametría de todos los sitios donde visitemos igual hicimos mostreos de los macrobriolitos también en cada profundidad saquemos muestras del agua que fue analizado por el equipo de la doctora en la superficie hicimos unos perfiles con nuestro guayas hay que es una sonda que mide ph y oxígeno de suelto turbidez y conductividad junto con la profundidad y la temperatura y eso nos permite tener una capa de información más para profundizar los estudios de la doctora para hacer los buceos con máxima seguridad tenemos que escoger las mezclas de gases que respiramos por cada profundidad una hora a la profundidad genera entre una hora hora y media de descompresión para subir y regresar a la superficie y en el proceso de subir tenemos que cambiar las mezclas de gases que estamos respirando para tener la mejor ventaja para quitar el nitrógeno de nuestros tejidos y ser los más seguros para evitar la descompresión bajo el agua para transportarnos a veces utilizamos scooters los torpedos que nos jalan por el agua en ese caso con las dimensiones que tiene el cenote azul decidimos de llevar los scooters con nosotros y bueno nos permiten conocer y hacer reconocimiento de un sitio mucho más rápido pero al bajar en ese cenote es enorme abajo lindísimo tiene unas paredes que empiezan casi en la superficie y bajan hasta 50 metros de profundidad entonces es un entorno muy muy interesante y además ahora tiene mucho más significado para nosotros ya entendemos mucho más sobre la importancia y la abundancia de los macrobiolites en el cenote azul el acuífero subterráneo yucateco es microbiano en origen y hay tapetes microbianos toda una red trófica que empieza con las bacterias y que tener buzos como los que trabajan con sindacta haciendo toda la exploración del acuífero resulta fundamental para los científicos esa exploración detallada con todo el equipo de vídeo la capacidad que tienen de tomar muestras muy precisas muestras de agua muestras de estromatolitos poderlo hacer de una forma en la cual nosotros como científicos podamos recibir fácilmente esas muestras y después poderlas procesar más adelante es invaluable no sabíamos hasta qué profundidad llegaba la pared de estromatolitos ese dato suena muy simple pero es fundamental para poder calcular realmente cuál es el área que cubre el arrecife de bacterias y eso con los datos que tenemos de carbono orgánico carbono inorgánico nos ayuda a calcular cuánto carbono se ha capturado en este ecosistema pero quiere decir que todo lo que está formando estas rocas bacterianas si no estaría en la atmósfera como un biogás que tiene efectos negativos sobre la química atmosférica cuando yo empecé a venir llamó la atención de la gente de bacalar y yo les empezaba a explicar qué son los estromatolitos antes la gente no sabía qué eran les empezaron a llamar rocas con vida y las rocas con vida de bacalar empezaron a tomar mucho cariño en el pueblo en el año 2020 hubo una tormenta tropical muy grande que trajo agua como hay mucha deforestación en el sur de quintana roo trajo agua que no tiene el filtro natural que del bosque y entraron toneladas toneladas de agua con muchísima carga orgánica la laguna se puso completamente café los estromatolitos se llenaron de algas los caracoles chivitas se murieron y esos eventos ya habían ocurrido antes en bacalar pero esta vez se quedó tres años el evento de agua café entonces lo que es cierto es que también la gente en bacalar aprecia mucho a los estromatolitos porque nos ayuda a entender cómo está la salud de la laguna el desarrollo es inevitable y la gente necesita el desarrollo como parte de la subsistencia pero en bacalar se ha ido creando esta conciencia de que si la laguna se enferma cambian los colores y la gente ya no quiere venir en más o menos 2014 empezó el día municipal del estromatolito bacalar es el único lugar del mundo que tiene su día oficial del estromatolito es el 15 de julio de nuestro punto de vista es muy muy importante informar y concientizar al público en general y en particular los jóvenes de quintana roo pues el último día del proyecto y gracias al profesor más y la doctora falcón recibimos más de 50 alumnos del colegio de bachilleros bacalar el último día y fue un placer recibirlos y nos dio la oportunidad entre todo el equipo entre los científicos y los buzos y compartir la experiencia de bucear en el cenote azul y hacer ciencia bajo el agua la ciencia es una profesión muy divertida que te mantiene activo en la mente pero también en el cuerpo en todo eso es realmente una profesión que engloba todo tu ser es un estilo de vida y es maravilloso porque puedes tratar de hacer una diferencia en los problemas actuales puedes hacer una influencia sobre las generaciones que vienen pero también puedes generar datos que contribuyen a tener más información de lo que hicieron las gentes antes que tú estaban muy interesados en todo lo que hicimos en ese proyecto y la verdad fue un placer recibirlos y ojalá que tienen alguna inspiración a ellos para que sigan en sus estudios en la ciencia los chicos de covach tienen varios primeros lugares en certámenes de ciencia a nivel preparatoria con proyectos de medir la calidad del agua en bacalar proyectos de restaurar los manglares en bacalar y por eso es que se vuelve tan sencilla la vinculación porque hay mucha conciencia en la comunidad de bacalar y gracias a eso es que la comunidad de bacalar exige que se respete cuando los estromatolitos están sanos y tienen un cuerpo de bacterias en la superficie sana quiere decir que la laguna está sana y Gracias por ver el video.